Música Es decir, yo me despojo de lo que soy y de lo que tengo por amor. ¿Quién es el principio? Sino que conocemos, o sea, que es... Igualarse o equipararse al poder del Señor en ninguno de sus... Y el verso lo dice, como Dios, Dios. Hola, yo soy la pastora Corea Gómez de la Iglesia Avance Global y quiero darte las gracias por estar sintonizando nuestros programas. Hemos estado viendo y estamos viendo una serie de la Palabra Profética a Jim Beth, año 57-72 en el calendario judío, Palabra Profética para nuestro calendario del año 2012. Hoy vamos a ver una programación que es la continuación del programa del día de ayer que sé que de la misma manera que ayer fuiste bendecido y fuiste edificado, vas a ser edificado en este día. No cambies la programación, quédate allí porque hay cosas que Dios quiere revelar en este día a tu vida y que van a ser de gran bendición para ti y para tu familia. Este es un tiempo que el Señor ha preparado para su pueblo, un tiempo donde Dios nos ha levantado y la palabra que estás a punto de escuchar es una palabra que va a producir en tu vida gozo, paz, pero también, y quiero hacer hincapié en esto, va a establecerte pautas precisas de cómo caminar en el año 2012. La palabra profética es, la palabra de Dios dice de esta manera con respecto a la palabra profética que Dios nunca ha hecho nada sin haberse lo primero dicho a sus siervos los profetas. Así es que para nosotros de muchísimo honor poder compartir contigo lo que Dios nos ha entregado. Nuevamente, ahí está nuestra dirección en la página en Facebook y nuestros teléfonos si tienes algo que comentar. Dios te bendiga y Dios te guarde y gracias por estar con nosotros. Un orden de liderazgo como un orden de gobierno sea establecido para ser liberadas de estructuras erráticas, de estructuras religiosas y de estructuras envejecidas que le impiden desarrollarse a la plenitud de su llamado. A nivel de entonces, también de personas, encontramos cuánta gente está dentro de congregaciones y por eso yo siempre digo, como dice la Biblia, Dios siempre se reserva rodillas y en todas partes vamos a encontrar gente simeón. Y tú dices, pero ¿cómo es posible que tal persona esté en tal lugar? ¿Cuánta gente está en lugares de estructuras religiosas erráticas presos? Saben oír, saben declarar, pero no van a pasar de allí si Simeón no viene a liberar. La unción Benjamín es la unción de Isaías 61. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí para, me ha dado una palabra para, traer libertad a los cautivos, para abrir la cárcel. Amén. La unción Benjamín es una unción del Espíritu que es habilitadora para liberar, no a los paganos, a los hermanos que están presos en estructuras religiosas, estructuras envejecidas que han dejado de ser. Amén. ¿Vamos entendiendo? La unción Benjamín entonces viene a publicar libertad a los cautivos. Volvemos a Génesis 43, 26. Dice, y vino José a casa. Entonces le preguntó José, ¿cómo estaban? Y dijo, vuestro padre, el anciano que dijiste, ¿está bien? ¿Vive todavía? Bien va a tu siervo. Nuestro padre aún vive, 29. Alzando José sus ojos, clave. Vio a Benjamín su hermano. Aquí ya Benjamín llega a Egipto. Finalmente Jacob dice, llévenlo. Si ustedes saben si algo le pasa a Benjamín, me muero. Va Benjamín. Y dice, cuando alzó sus ojos y vio a Benjamín su hermano, escuchen, hijo de su madre, dijo, ¿es este vuestro hermano menor de quien me hablasteis? Y dijo, Dios tenga misericordia de ti, hijo mío. Lo bendijo como una persona que estaba en autoridad. Escuchen esto. Entonces José se apresuró porque se conmovieron sus entrañas a causa de su hermano. Y buscó dónde llorar. Y entró en su cámara y lloró allí. Lo primero que encontramos es un hombre posicionado. Trabajamos tanto a José y dijimos, un hombre que fue posicionado porque fue tratado. Un hombre que fue posicionado porque fue quebrado. Un hombre que fue posicionado porque vivió la cárcel. Porque vivió la frialdad de la soledad. Porque vivió la traición. Pero está mostrando aquí que en medio de aquel proceso terrible, José mantenía la integridad de su carácter. Y a causa de su hermano, dice que sus entrañas se conmovieron. Esta frase en el hebreo es bien interesante. Porque la palabra allí tiene que ver con, es la palabra kamar, que significa estar profundamente afectado por la pasión. Pero la figura en el hebreo de esta palabra es el movimiento que hace el vientre de la mujer embarazada para acariciar al bebé. Eso es lo que le pasó a José. Una de las cosas que la gente de Dios que ha sido tratada, la gente de Dios que como José ha sido posicionada porque ha permitido que el Espíritu Santo lo lleve por el valle de sombra de muerte y ha podido a pesar del valle de sombra de muerte, no solo salir vivo, pero mantener la integridad del carácter, que significa que no se amargó. Porque ¿cuánta gente pasa por el proceso pero sale tan amarga, tan amarga que no se puede tomar agua de ella? ¿Verdad? José fue un hombre que pasó por el proceso y salió sin la amargura. Dice que cuando vio a su hermano, el sistema de Dios, lo nuevo de Dios emergiendo, siendo establecido, no sintió envidia, sino que sus entrañas se conmovieron en decir, empezó a acariciar, empezó a amar a aquel bebé que estaba en formación. Eso es lo que está diciendo allí. Nosotros sabremos quién tiene unción José porque tiene la capacidad de recibir a Benjamín. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. La palabra que utiliza aquí cuando dice que vio a Benjamín es la palabra ra'ah en el hebreo. Y es interesante, los que han estado conmigo, los que hicieron el taller conmigo de sueños y visiones proféticas, en el Antiguo Testamento habían diferentes tipos de profetas. Pero esta es la palabra que se usaba para el profeta que era vidente, es decir, para el profeta que podía ver. Hay profetas que son auditivos, hay profetas que son visuales y hay profetas que son ambos auditivos y visuales, que era el caso de Samuel. Samuel oía y Samuel veía. Pero en el hebreo, para hablar del que ve, del vidente, cuando vemos la traducción Reina Valera del 60, dice el vidente, es la palabra ra'ah. Y el profeta ra'ah, tipo ra'ah, que es el ejercicio que tiene José en el momento que mira a Benjamín, significa que el ver le trae conocimiento. En otras palabras, aunque hay José ya establecidos, hay gente que ha caminado en el Señor, hay gente que ha sido procesada por Dios y está en este momento operando en su orden y en su rango. Sin embargo, no solamente José tiene la capacidad para acariciar al bebé que está siendo formado, pero entiende en ese momento que va a recibir una impartición de la generación Benjamín. Lo captó. José está en orden y rango. José ha sido tratado. José es señor de la tierra. José es el primer ministro de la tierra, de la nación más poderosa de ese momento. Pero en el momento que él rajaj a Benjamín entiende que hay una impartición que debe recibir para el nuevo tiempo. ¿Amén? Vamos a seguir. Todavía estamos en la parte de la introducción. Cuando nosotros miramos lo que pasa entre José y Benjamín y podemos entender esa relación de amor que se produjo, que había entre ellos, vamos a entender por qué cuando las tribus fueron colocadas en su orden de marcha, lo estudiamos en el año 2010, y si alguien está interesado pídale a la pastora el material, orden y rango, las tres tribus que estaban en el occidente eran Manasés, Efraín. ¿Quiénes eran? Hijos de José, junto con Benjamín. Y a lo largo de la historia de Israel encontramos que estas tres tribus fueron sumamente cercanas y se dividen, y lo vamos a ver más adelante, es cuando el último hijo de Saúl muere, Isboset. Entonces, Benjamín cambia su lealtad de la casa de Saúl a la casa de David. Y vamos a encontrar por qué esto pasa, porque esto es parte de la orquestación que Dios estaba haciendo. Esto no ocurrió porque entonces Benjamín se le olvidó que era hermano del mismo vientre con José, sino porque Dios tenía planes mayores, tenía planes mucho más altos, porque recuerden que todo esto es sombra de lo que es la iglesia. Amén. La generación José entonces sabe bendecir a la generación Benjamín. Dios tenga misericordia de ti, hijo mío. Y fíjate lo que hace. Y en este tiempo nosotros vamos a ver una generación José operando en orden y rango, bendiciendo a la generación o a la unción emergente. ¿Cómo? Verso 31. Dice que, dijo, poned pa. ¿Dónde Benjamín estaba desarrollándose? En un tiempo donde había hambre, pero a Benjamín nunca le faltó la comida. A Benjamín nunca le faltó la provisión, porque mientras sus hermanos tenían que moverse de un lugar a otro para buscar el pan, Benjamín estaba en la casa del padre recibiendo la bendición. Amén. Y esa causa de Benjamín, que la bendición del pan estaba en la casa de Israel. Entonces Benjamín nos está hablando que nace en un tiempo de hambre, pero siempre tiene que comer, siempre tiene una palabra, siempre tiene una revelación que produce la fuerza para caminar en la situación que se le presenta. Benjamín es una generación que aún siendo pequeña sabe alimentar a la iglesia de Cristo. Vive en una condición que se opone a la realidad que rodea a la iglesia de Cristo. ¿Cuál es la realidad del tiempo presente? Naciones en una abierta crisis. Caos a nivel mundial en todos los órdenes, político, social, económico, religioso, todas las estructuras de la sociedad que conocemos están cayendo. Benjamín nace en ese momento, pero Benjamín, aunque es pequeño, no le falta pan y sabe traer pan a la casa del padre. No hay pan en ninguna parte, pero Benjamín tiene. Para nadie hay palabra de Dios, pero para él sí. Aleluya. Yo soy generación Benjamín. Yo era, yo también era generación José, pero también soy de esta. No sé si usted quiere esa unción, yo quiero esta. Dios es bueno. Génesis 43.1 Dice que el hambre era grande en la tierra. El hambre era grande en la tierra. Fíjate que en el verso 3, del capítulo 43, es cuando Judá le dice al padre, yo me encargo de Benjamín. Y luego que Benjamín va a ser apresado, le dice a José, déjame preso a mí. Aquí tú entiendes dónde nace el pacto que luego hacen dos hombres y luego se cristaliza en un reino. Encontramos primero a Judá diciendo, yo me quedo preso, pero envíen a Benjamín a la casa del padre. Yo pago el precio, pero a Benjamín, mándenlo porque si no, papá se muere. Y luego encontramos que esto fue la semilla que hace que cuando Jonatán y David se conocen, Jonatán Benjamín, David Judá, Jonatán representaba un sistema que estaba a punto de fenecer. David un sistema que estaba siendo establecido, pero en el corazón de Dios, y estoy diciendo esto porque yo sé que en ustedes está el paradigma, la mayoría de ustedes está el paradigma, de que cuando Dios desechó a Saúl, que desechó a su casa, automáticamente piensan que desechó a la tribu. Dios tenía propósitos desde el principio y orquesta desde que apenas eran, apenas estaban teniendo medio hijos, no había, no se hablaba ni siquiera de una nación, orquesta a una judá que dice, yo pago el precio por mi hermanito, la semilla para que un sistema que estaba muriendo con un sistema que estaba emergiendo, hagan un pacto. Y luego, en el reino del sur, el reino de Judá, que es a quien se le da la promesa de que por ahí venía el Mesías, es el resultado de un pacto entre Benjamín y Judá, de Benjamín que siempre iba a ser la mano derecha y luego de Judá el legislador, pero de ahí tenía que unirse para que hubiese gobierno perfecto. El gobierno perfecto era que Benjamín unció a la mano derecha y la vamos a ver, fuerzas especiales de Israel se uniera con el que sube primero porque él sabe, él sabe traer orden. Voy pasando porque es poco tiempo. La generación Benjamín come una porción mayor. Dice que él se le puso cinco veces más. ¿Por qué? Porque la generación Benjamín es una generación que está emergiendo sin estructuras religiosas y por lo tanto ha sabido abrazar los dones de Cristo. Ha sabido abrazar la revelación de Cristo a través de los dones de Cristo. Su porción es mayor. Si lee el verso 31 dice lavó su rostro, se contuvo, dijo pongan pan. Verso 33 y se sentaron delante de él. 24 y José, José, el hombre más poderoso de la tierra es el que coloca las viandas ¿de dónde? de sus viandas las del hombre de gobierno y se la dio a sus hermanos pero la porción de Benjamín ¿era cuántas veces? Cinco veces mayor. Cinco veces mayor. Y la porción cinco según Efesios es la que lleva a la posición del varón perfecto. no es si usted está expuesto solo a un buen ministerio profético que usted va a llegar a la estatura del varón perfecto. No es solo si usted está expuesto a un buen ministerio pastoral que usted va a llegar a la estatura del varón perfecto. No es solo si usted está expuesto solo a un buen ministerio apostólico que usted va a llegar a la estatura del varón perfecto. Es cuando usted come la porción cinco. Cuando usted puede recibir impartición de los cinco ministerios de Cristo expuestos en Efesios. Amén. De esto hemos hablado bastante, pero necesito hacer hincapié, porque no por casualidad está escrito allí que Benjamín tenía esa porción. El 5 encontramos en el Nuevo Testamento que nos habla de plenitud para la madurez. Y como yo sé que hay madurez en una congregación local, cuando los miembros del cuerpo están haciendo la obra del ministerio. No cuando el pastor hace todo. No cuando la palabra profética viene solamente por el profeta. Es cuando todos los miembros del cuerpo están operando en su función. Dice que estos ministerios fueron colocados para que el cuerpo creciera. De hecho, vamos a leerlo. Efesios 4, 11 al 15, ahí está. Él mismo, hablando de Cristo, constituye apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Con qué propósito? Perfeccionar. Madurar. Traer a la posición de gobierno a los santos para la obra del ministerio. Recuerde que en este contexto, o sea, en el pensamiento reinante, madurez significaba dominio propio, autogobierno, capacidad para tomar decisiones acertadas. Eso es madurez. Y dice que estos ministerios son colocados para que el cuerpo sea perfeccionado, sea madurado. Y fíjense, para edificar al cuerpo de Cristo hasta que todos, diga todos. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. ¿A qué? A un varón perfecto a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo. ¿Por qué? Porque no podemos seguir siendo niños fluctuantes. ¿Cómo sabe usted que es un niño fluctuante? Porque usted es llevado de todo viento de doctrina y se mueve de aquí para allá, para donde está el mejor mover de la ciudad en este momento. Eso es lo que indica. Aquí dicen, léalo para que vea que yo no lo estoy diciendo. Llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Cómo sabe usted que es niño? Porque se mueve de aquí para allá, porque la palabra le hace cosquillas en el oído. Somos maduros cuando entendemos nuestra posición asignada. Fíjense que es interesante que cuando Eliseo le dice a Elías, quiero es doble porción. La condición de Elías es si tú me ves ir. Si tú ves el momento cuando me arrebatan, tú lo recibes. Y si usted se da cuenta, Elías le decía, ¿te quedas aquí? Y nosotros leemos, ¿te quedas aquí? No, Elías era grosero. Era grosero. Respiro para que no salga feo. Y le decía, ¿te quedas aquí porque a mí me da la gana? Y decía Eliseo, hijo, maestro, viva Jehová, yo no te voy a dejar. No me agarres las maletas si te las agarro, Señor. Me dejas eso ahí, Señor, perdóname que no te obedezca, pero aquí estoy asignado, yo sigo contigo. Que no te quiero, pero yo sí, Señor. No te necesito, pero yo sí, Señor. ¿Está viendo? Cuando tú conoces tu posición asignada, no andas con que me hirió la pastora. Ay, dígame de mí, Jesucristo. ¿A cuánta gente hiero? Todos los días yo hiero a alguien. Yo vengo aquí de visita y a ustedes les gusta mi unción, pero vamos a ver si están en la iglesia conmigo un año, pues. Ajá. Porque qué sabroso venir tres días, reciben unción, pero vamos a ver quién se cala esta de pastora. Pero sí o no que yo tengo gente o la que tiene conmigo 12 años. Y una de esas mujeres, que es la que dirige la intercesión de la iglesia, dice, viva Jehová que yo no te dejaré. Porque ella recibió una palabra profética llegando a la iglesia, que se la dio Marty Gabler, el profeta. Le dijo, Dios va a depositar sobre ti la misma unción que hay sobre ella. Y ella dijo, aquí yo me quedo. Y allá llega, pastora está cansada, sí, yo le limpio la casa. Pastora, ¿cómo se siente? Tengo ganas de llorar. Yo le levanto las manos. Pastora tiene los pies hinchados, yo le doy el masaje. Pastora, no se preocupe, yo le llevo la sopa. Pastora, ella tiene 12 años detrás de una palabra que no se la di yo. Este hombre dijo, yo no te voy a dejar, señor, yo conozco mi posición. Si tú ves cuando yo me vaya, tú recibes lo que estás pidiendo. Estás entendiendo. Y decía Colin esta mañana una frase que yo no había visto. Porque él dijo, yo soy primogénito. Yo tengo la doble unción. En otras palabras, Eliseo no perdió la perspectiva de que ese era su padre. Y dijo, tú no me quieres, yo sí te quiero. Tú me quieres dar golpe, dámelo, dámelo papá, dámelo papá. Yo quiero lo que tú tienes. Eso es madurez. Pero nosotros queremos diferente a eso. No quiero que dígame. No, porque si no va a establecerlo en su vida. Y yo quiero que usted establezca en su vida es que usted se va a quedar en su posición asignada. Y que en este año, que es un año de edificar la casa, una de las cosas es que va a haber roces en el cuerpo de Cristo. Y voy a hacer un paréntesis aquí. Hace unas semanas a mí me empezó un dolor muy fuerte en estas dos coyunturas. Pero tan fuerte, hermanos, tan fuerte, que no podía ni levantar cosas. Ahora, yo como eso de lucir como vieja, ni me lo regalen. Yo ni loca voy a decir, tengo un hachaque de vieja. Hasta que un día el dolor era tan fuerte que yo dije, Señor, ¿esto es espiritual? Porque yo soy profeta, esto tiene que ser espiritual. Las intercesoras estaban viniendo y yo dije, yo no voy a decir nada. Vamos a esperar hasta que un día llegan. Y dice, una de ellas dice, pastora, vine, pero vine por el compromiso, porque el dolor en las coyunturas me está matando. Y la otra dice, ay, menos mal que tú lo dices, porque estuve a punto de llamar, no lo hice por pena con la pastora, porque yo casi no me puedo parar, estoy engarrotada y las que más me duelen son estas. Y dice la otra, no, y yo estoy que no podía ni vestir a mis hijos esta mañana. Y yo dije, ah, ¿qué está diciendo el Señor? Y se me viene el pasaje cuando dice que todo el cuerpo, unido, ¿por qué? Por las coyunturas, crecen edificándose en amor. Ese día empezamos a declarar que los ministerios coyunturas, que los miembros coyunturas en la iglesia operaran en su llamado sin perversión. ¿Por qué? Porque el miembro coyuntura es el que une un hueso con otro hueso antes de mover. Y lo puede hacer, así como, entonces, así como une, desune. Así como hace que el brazo funcione adecuadamente, puede hacer que haya dolor en el brazo. Espero que la programación de este día haya sido de muchísima bendición para ti. Estamos mirando, nuevamente quiero decirte, la palabra profética para el año 2012, año Ajinbeth, 5772 en el calendario judío. Así es que espero en el nombre de Jesús que nos puedas acompañar en el día de mañana. Esto es una secuencia de enseñanzas que vamos a tener, así es que no te pierdas nuestra programación el día de mañana porque sé que va a ser de muchísima edificación para tu vida. Quiero darte allí nuevamente nuestros números de teléfono que están en la pantalla. Y si tienes alguna pregunta al respecto, no dudes en llamarnos o no dudes en entrar a nuestra página y dejar allí tus, pues cuáles son tus inquietudes. Si quieres el bosquejo de esta palabra, ya puedes encontrarlo en la página en Facebook, el www.facebook.com slash coreygómez. Nuevamente, muchas gracias por tu sintonía el día de hoy. Nuestra oración es que tú estés siendo bendecido. Puedes compartir con otros acerca de esta palabra. Ahora invita a otros a mirar esta enseñanza que sé que no solamente nos las entregó el Señor para su pueblo, pero también para un momento como este, para un momento donde hay crisis, para un momento donde hay tanta incertidumbre. Cuando la palabra de Dios viene a nuestras vidas es para traer una dirección específica en la cual caminar. Muchas gracias y te espero en mi próximo programa. Dios te bendiga y Dios te guarde. Lucha hasta que veas el propósito de Dios. Hemos tenido una relación.